Con solo 18 años, este artista español, gran impacto internacional, ese intérprete, compositor, tiene 9 millones y medio de seguidores en sus redes, Abraham Mateo. Te confieso, llevo un reto idealizándote, toda una vida yo buscándote, no sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez me atreveré, te lo diré. Que me tienes como loco enamorado, baby, la verdad es que tú me gustas demasiado, ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate. Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea. Si tú eres para mí, también soy para ti, si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras. No sé, bebé, qué es lo que tú tienes, que cuando tú me bailas me pones bien nervioso a mí, no te muevas así, de manera provocativa, eso me motiva. Bailando un reggaeton de los de antes que te activan, besos que se bailan lento, bien pegado, afincado. Dicen que me tienes como loco enamorado, baby, la verdad es que tú me gustas demasiado, ven que lo demás yo te lo digo bailando. Pégate, yeah, 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 y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate. Yeah, si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea. Si tú eres para mí, también soy para ti, si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras, hey. Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas, baila lo lento que eso a mí me mata. Dale mamacita, que no tengo prisa, hagamos de esta noche una noche infinita. No digas que te vas, busquemos un lugar que no haya nadie, solo haya oscuridad. Y bésame lento, paremos el tiempo. Sabes que soy yo, quien te haga calor. Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor. Sabes que soy yo, quien te hace perder el control. Quiero bailar contigo, hasta la última canción. Yeah. Ay, tú me tienes como loco enamorado, enamorado de ti, solo de ti. Si tú eres para mí, también soy para ti. Ok. Hago lo que sea, lo que sea por ti. ¡Bien! ¡Bravo, Abraham, divino! Buenas noches, María. No esperaré aquí por siempre, no. Ya sabes que no hay vuelta atrás. Yeah. Mezclarnos es cuestión urgente. A un centímetro de ti, no puedo más. When you love somebody, when you love somebody, se te nubla la razón. When you love somebody, when you love somebody, falsa la respiración. Girl, I want your body, right beside my body, muy pegados tú y yo. When you love somebody, when you love somebody, solo quieres su calor. Oh, yeah. Oh, yeah. Hey. When you love somebody, yeah. Yeah. When you love somebody, yeah. Ya sé bien cuándo, cómo y dónde Quiero entrar en tu corazón Tu voz dibujará mi nombre Esta noche saldrá el sol En tu interior When you love somebody, when you love somebody Se te nubla la razón When you love somebody, when you love somebody Fáltala Girl, I want your body right beside my body When you love somebody, when you love somebody Solo quiere su calor Hey, yeah When you love somebody, yeah Yeah, when you love somebody Hey, oh, when you love somebody, yeah Yeah, when you love somebody Hey, oh, yeah Muévete, despacio dame tu calor Yeah, 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 yeah Sálvame y mezclate conmigo, amor Yeah Oh, oh, oh When you love somebody, love somebody When you love, when you love When you love, when you love Muévete, despacio dame tu calor Sálvame y mézclate conmigo, amor Muévete, despacio dame tu calor Sálvame y mézclate conmigo, amor Bravo, bravo, gracias, gracias Abraham Gracias Amor mío, tengo que decir una cosa Estaba mal la fecha, no es culpa nuestra esta vez Estaba mal la gacetilla El Luna Park, Abraham, va a estar el 4 de noviembre Noviembre Eso, eso Falta muy poquito Bueno, te vamos a ir a aplaudir Abraham Mucha suerte, gracias Muchísimas gracias Susana Muchas gracias por todo Gracias Gracias, Argentina